Hola y bienvenidos a Sintetizador Latino. En primer lugar agradecerte por revisar este vídeo y contarte que en este capítulo vamos a conversar y profundizar con respecto al MIDI. En algunos capítulos anteriores conversé acerca del MIDI, mostré algunas interfaces, pero me pareció que había sido insuficiente. Entonces en este capítulo voy a intentar profundizar con respecto al MIDI. Para este capítulo entonces me voy a acompañar con este Korg R3, que es un sintetizador que posee una interfaz física MIDI. Y eso es importante destacarlo, que el MIDI existe en dos dimensiones. Una dimensión que es lógica, que tiene que ver con el software, con la programación de el MIDI y otra capa que es la capa física, que tiene que ver con los cables y con la interfaz MIDI. En el panel posterior de este sintetizador vamos a encontrar esta interfaz y que posee 13 conectores o 3 terminales. Tiene el MIDI in, el MIDI out y el MIDI through. ¿Por qué tiene estas tres terminales? Porque este sintetizador es capaz de recibir información MIDI, enviar información MIDI y retransmitir información MIDI. Por el MIDI in va a recibir la información, podríamos enviar información desde un secuenciador, desde otra máquina, da exactamente lo mismo. Por eso te señalaba anteriormente que el MIDI tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con el software, con las aplicaciones, con la programación y otro que tiene que ver con el dispositivo físico, como por ejemplo el de este sintetizador. Entonces el MIDI in nos va a permitir controlar este sintetizador. ¿Qué tipo de parámetros podríamos controlar? Podríamos controlar por ejemplo el tempo de un arpegiador, o la altura, la duración de un sonido, los parámetros, etc. Entonces el MIDI in nos va a permitir ingresar información a este sintetizador. El MIDI out va a servir para poder controlar un software u otro sintetizador, una caja de ritmo, enviar la información, no en audio. Eso es algo importante de señalar. Mucha gente no sabe que el MIDI no es audio. Evidentemente suena, pero no es una información en audio codificada en WAVE o AIVE. Y luego vamos a tener el MIDI through. Y el MIDI through es una de las características que a mí personalmente más me gusta, que tiene que ver con la retransmisión de la información que recibió desde el IN. Es decir, es controlado el sintetizador y puede reenviar la información. Y ahí va a venir algo muy interesante que tiene que ver con los canales MIDI. Entonces, haciendo un resumen. Cuando queremos controlar un sintetizador o una caja de ritmo, debemos conectar en el MIDI in. Cuando queremos que un sintetizador o una caja de ritmo controlen un sintetizador, un software, un DOE, Ableton, Fruity Loops, desde el OUT. Y cuando queremos retransmitir la información que ha llegado al sintetizador para controlar, por ejemplo, otro sintetizador desde el MIDI through. Algo importante de señalar es que el MIDI es un protocolo de comunicación entre instrumentos musicales electrónicos. Es una interfaz digital para instrumentos musicales electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder intercambiar información entre dispositivos de distintos fabricantes y de distintas características. Podríamos perfectamente sincronizar o controlar un sampler mediante una caja de ritmos o una caja de ritmos mediante un sintetizador. Da lo mismo. Entonces nos va a permitir intercambiar información bidireccionalmente entre dispositivos electrónicos. Y entonces acá, por ejemplo, a diferencia del sintetizador que yo te acababa de mostrar, el Corge 3, este Volca Bits solamente tiene una entrada de MIDI in, solamente tiene un terminal MIDI in. Por lo tanto, solamente puede ser controlado. Eso es importante al momento de comprar un dispositivo, un sintetizador, una caja de ritmo, un sample, lo que sea. Revisar bien la especificación MIDI, porque a veces queremos hacer una cadena o controlar un sintetizador y no vamos a poder si no cuenta con una salida MIDI. Yo estoy trabajando con la interfaz MIDI, MIDI Sport 2x2, una M-Audio que debe tener aproximadamente unos 15 años. Y esta interfaz está conectada al computador. Entonces esta interfaz tiene dos entradas y dos salidas. También estoy trabajando con una interfaz de audio que tiene una interfaz MIDI incorporada, que es la Alesis IO4. Es una buena interfaz que cuenta entonces con los puertos MIDI. Ahí podemos ver los puertos MIDI. Tenemos el MIDI in y tenemos el MIDI out, que ya lo habíamos explicado. ¿Por qué se popularizó tanto el MIDI entre los músicos que trabajaban con máquinas? Porque el MIDI permitió sincronizar distintos dispositivos con los secuenciadores. Esto quiere decir que en este caso, por ejemplo, esta batería Volkabits se puede sincronizar en su inicio y detención y además en su tempo con un secuenciador externo o otro dispositivo. Es así entonces que si yo aprieto acá, en Ableton, el inicio, el play del secuenciador, comenzará a reproducirse la batería. Al apretar Stop, esta también se detiene. No solamente estoy controlando el inicio y la detención de la batería, sino que también estoy controlando el tempo, gracias a una de las características que es el MIDI Clock. Una de las cosas que me fijo cuando compro cualquier instrumento que soporte MIDI, es justamente si tiene la capacidad de enviar o recibir MIDI Clock, porque de esa manera me aseguro que podré sincronizarlo con Ableton o con cualquier otra máquina. Ya en Ableton, tengo dos pistas, dos pistas MIDI que he construido, he compuesto en un piano roll, un típico piano roll que vas a encontrar en Fruity Loops, lo vas a encontrar en Reason, etc. Lo importante acá es que cada una de estas pistas las voy a enviar por un canal y por una interfaz diferente de MIDI. Esta pista debe ser ejecutada por el Cork R3 y saldrá por la Alesis IO4 por el canal número 3. Por otro lado, esta pista controlará al Roland JX03 a través de la MIDI Sport, la interfaz MIDI, por el puerto A y por el canal número 2. ¿Por qué es importante el canal? Porque en MIDI vas a tener hasta 16 canales y en esos canales va a transitar la información. Eso quiere decir que podrías enviar la información hasta, yo te diría, 16 instrumentos o dispositivos MIDI. ¿Por qué es importante asignar el canal MIDI? Porque si yo no lo asigno, va a enviar toda la información por el canal 1. Generalmente viene seteado el canal 1. Entonces, va a sonar la misma pista o una cacofonía en los distintos instrumentos. Funciona muy parecido a lo que es una multipista. Entonces, por cada canal que yo creé para tener un bajo, una batería, cualquier sonido que quiera enviar a un sintetizador, voy a tener que asignarle un canal. Voy a ejecutar la pista número 1 que tiene asignado al Cork y también va a dispararse la batería electrónica de la Volca Beats. Podemos darnos cuenta que el bajo se encuentra perfectamente sincronizado. Esa es una de las cosas que las personas que trabajamos con sintetizadores nos preocupamos mucho, de que los tempos de las distintas máquinas puedan sincronizarse. Voy a disparar la segunda pista que debe activar al Roland JX-03. Todas las pistas se están ejecutando con un mismo tempo MIDI, pero cada instrumento está haciendo algo diferente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando por canales. Podemos detener los sonidos. Y los otros seguirán funcionando. Funciona como una multipista, pero una multipista MIDI. Ahora, algo importante es saber que dentro de estos canales va a transitar información con valores de 0 a 127 o de 1 a 128. Por ejemplo, las notas musicales, la nota más grave y la nota más aguda transitarán en valores de 0 a 127 o de 1 a 128. Lo mismo el volumen. La ausencia de sonido será el 0 y el volumen máximo o amplitud máxima será el 127. Siempre entonces tendrá esa mesura de 0 a 127. Haciendo un resumen para entender qué necesitamos para poder montar un estudio MIDI o conectar nuestros dispositivos MIDI. En primer lugar, dispositivos que soporten MIDI. Ya vimos que hay algunos que tienen MIDI Out, MIDI Through, MIDI In, otros que solamente tienen MIDI In. Hablamos de las interfaces, explicamos lo que eran las salidas, explicamos lo que eran los controles y también ahora lo que son los valores MIDI. Si de repente estás tocando y algo te queda muy alto, puedes ir y retocarlo. Siempre pensando en valores de 0 a 127, donde el 0 es la menor expresión de ese valor y el 127 el máximo. Te quiero dar las gracias por revisar este video, te invito a suscribir y nos vemos en el próximo capítulo de Sintetizador Latino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!